Así vive la infanta Cristina desde que no está con Iñaki Urdangarín La separación de Iñaki Urdangarín ha sido algo bastante difícil de afrontar para la infanta Cristina. Necesitó incluso de ayuda médica con un psicólogo para poder sobrellevar todas las emociones que tenía, y no es para menos, pues tenía un largo historial con el ex balonmanista y al mismo tiempo cuatro hijos que también están pasándola mal por la separación, aunque unos lo están sobrellevando más que otros. Sin embargo, la infanta Cristina no sólo se ha apoyado en su psicólogo para intentar olvidar a Iñaki Urdangarín, sino que también se ha apoyado en amigos especiales. ¿Amigos especiales? Pues sí, no lo hemos escrito mal, y es que en más de una ocasión se ha visto que la infanta Cristina goza de la vida nocturna junto a amigos, pero con los cual no pasa más de ahí. Es decir, es impensable que la infanta esté teniendo relaciones de cama con otros hombres, aunque lo cierto es que sí ha estado con otros hombres para intentar olvidar a Iñaki Urdangarín. Zarzuela incluso quiso dar la impresión de que esta hija de Juan Carlos I estaba saliendo con alguien más, pero esto no resultó siendo más que una mentira, ya que la infanta Cristina realmente no quiere estar con nadie y todavía está llevando un tanto mal lo de su divorcio. La hermana de Felipe VI no quiere estar con nadie más que no sea Iñaki Urdangarín. Dicen que parejas pueden haber muchas, pero en la vida solo tendremos la oportunidad de conocer a nuestra otra mitad. Para la infanta Cristina su otra mitad era Iñaki Urdangarín, aunque ya sabemos el resto de la historia. Ambos están separados y el ex balonmanista está haciendo su vida al lado de su más reciente pareja, Ainhoa Armentia, con quien al parecer tiene planes de boda para el futuro. Ainhoa Armentia. Ainhoa Armentia. ¡Suscríbete!